Historias de sacrificio, de superación personal, de generosidad, historias de esperanza. El Hospital Nacional de Parapléjicos y sus 50 años es la historia de cada uno de los pacientes que han pasado por él, pero también la de sus familias y la de los profesionales que les atienden. Historias de vida como estas. Una historia para cada día y aún nos faltaría tiempo en un año. En el Hospital Nacional de Parapléjicos todos tienen una historia que contar y muchas por admirar, como la historia de Román, el joven guardia civil que recibió aquí la noticia de que no volvería a caminar por la lesión causada por un disparo en un atraco a un supermercado. Su historia se hizo conocida en todo el país, pero ¿cuántas historias más entre estos muros a lo largo de los últimos 50 años? Hace justo 10, coincidiendo con la visita de los Reyes de España, conocimos la de Carmen, por ejemplo, a la que una operación de espalda le dañó el nervio. En ese momento ya caminaba con muletas y, como nos dijo, con un buen ritmo. La de la periodista Ana Páez, con 28 años, el trastorno conocido como Guillain-Barré la dejó completamente paralizada. Casi cuatro meses después, nos sorprendía escucharla decir esto. Que yo dejé atrás ese por qué a mí y lo transformé en un para qué a mí. Otros llegaron desde Gran Canaria hasta este centro hospitalario, como Gabriel, añorando a su familia y a su tierra, orgulloso de todo lo que había conseguido en los primeros meses de rehabilitación. Para Mariano lo importante era llegar hasta aquí porque eso era síntoma de que la recuperación era posible. A Marta, a quien siempre le gustó pintar, pero fue un accidente de tráfico el que provocó que siguiera este camino, utiliza la boca para plasmar con el pincel el color del mar que tanto le gusta. Esto no es un camino de rosas. Se encuentran muchas espinas y muchas dificultades, eso está claro. Y tus días malos los tienes. Hay días que dices, bueno, ¿esto qué es? Yo no quiero seguir. Pero bueno, tiras hacia adelante con el apoyo de tu familia, tus amigos y ya está. Mamen, que nació en Palencia, también un accidente de tráfico la trajo hasta Toledo. De eso hace ya más de 20 años. Decidió quedarse aquí y empezar su nueva vida sobre una silla de ruedas. Ahora mismo soy una persona libre, feliz y antes no lo era del todo, cuando no estaba en silla de ruedas. Te quejas de todo, todo te parece y sin embargo ahora miras atrás y dices, te quejabas de más. Cada paciente de este hospital tiene su historia, ninguna es igual a otra, pero todas ellas están compuestas por la misma melodía. El ser humano es capaz de superarse a sí mismo. Y hay una frase que dice, nunca supe lo que es ser fuerte hasta que no tuve más remedio que ser fuerte. Solvilla Nueva no esperaba que Toledo y su Hospital Nacional de Parapléjicos formasen parte de su vida. La de esta periodista todoterreno, acostumbrada a ponerse frente a la cámara para contar las historias de otros, no la de ella misma. Porque el Hospital Nacional de Parapléjicos lo hacen sus pacientes, pero también todo el personal que da vida a este centro de referencia nacional. Ellos son profesionales sanitarios, claro que sí, pero también saben mucho de escuchar, callar, apoyar, sonreír y hacer bromas. También saben cuándo hay que dejar llorar. Una visita al Hospital Nacional de Parapléjicos es necesaria para todos, pero no por obligación, sino para reconciliarnos con el ser humano, para darnos cuenta de que existe la enfermedad, la tragedia humana, el dolor y junto a ello, la serenidad, el sacrificio, la apuesta por la vida, la esperanza, en una palabra, el amor. Hospital Nacional de Parapléjicos